El Ministerio de Salud acaba de anunciar que se reabre la inscripción del talento humano en salud. Profesionales de la salud, apoyo logístico, apoyo administrativo de las IPS que estén involucradas en la atención de pacientes podrán inscribirse en la plataforma PISIS desde hoy, 25 de marzo hasta el 5 de abril del 2021. Necesitamos garantizar que todos queden vacunados. Recuerden que la responsabilidad de la inscripción inicialmente recae en las IPS cuando tienen trabajadores dependientes de ellas, pero si se es trabajador de la salud independiente, es responsabilidad propia inscribirse en PISIS. Recuerden que para poder legalizar la vacunación se debe consultar la plataforma MiVacuna, que a su vez es alimentada por esa plataforma PISIS, de tal forma que cuando ya nos inscribimos en PISIS, aproximadamente 48 horas después, queda habilitado el derecho a la vacunación. Es muy importante aprovechar este espacio de convocatoria del Ministerio de Salud para que entre las fechas del 25 de marzo y el 5 de abril podamos inscribirnos. Recordemos, talento humano en salud, profesionales, apoyo administrativo, apoyo asistencial. Todos deben inscribirse en la plataforma PISIS. Gracias. Gracias.